Veo en Dios No he encontrado mil motivos desde ayer Veo en Dios No he encontrado mil razones por lo que Veo en Dios Él es mi amigo, confidente, es mi fiador Él es el aire que respira mi pulmón Es la razón de la existencia de mi ser Veo en Dios Él es el arpa, es el omega, es la creación Él es mi dueño, es mi rey y mi señor Por todo eso y mucho más Yo creo en Dios Veo en Dios Si todo el mundo así lo niega con su acción Creo en Dios Si los ateos lo rechazan con tesor Creo en Dios No hay abundancia, es la sed su enfermedad Si el sol hoy brilla, hoy tinieblas por doquier Por todo eso y mucho más Yo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Él es mi amigo, confidente, es mi fiador Él es el aire que respira mi pulmón Es la razón de la existencia de mi ser Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Él es el arpa, es el omega, es la creación Él es mi dueño, es mi rey y mi señor Por todo eso y mucho más Yo creo en Dios 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 Yo creo en Dios